Los comunistas no saben gobernar, pero sí saben conservar el poder Y el señor Maduro no va a entregar jamás el poder mientras pueda conservarlo Y no hay que engañarnos Ese poder que estaba rechazado por 50 democracias en el mundo Hoy no cuenta con todas ellas Esa es quizá la tristeza mayor que despierta en nosotros Venezuela